¿Cómo te ha ido, si has conocido la felicidad? Cuéntame, ¿cómo te ha ido, si has conocido la felicidad? ¿Cómo estás sin un amigo? ¿Has comprendido que yo tenía razón? No es igual, no es igual, vente conmigo, vente conmigo, que ahora sí que vivo, tu amor en mi corazón. Háblame de lo que has encontrado, oh, en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido, si has conocido la felicidad? Cuéntame, ¿cómo te ha ido, si has conocido la felicidad? ¡Bravo!